¿Por qué seguimos si ya no podemos más? ¿Por qué nos destrozamos el cuerpo? ¿Por qué nos caemos y nos quedamos sin aire? ¿Por qué seguimos intentando? No lo hacemos para ser más fuertes. Lo hacemos para ser mejores. Para probar nuestra voluntad. Para superar nuestros límites. Para ser mejores personas. Ser más humanos. Nuestra mejor versión. Para alcanzar nuestros sueños.